Cuando Alexis era Alexis, en este momento Alexis Sánchez lucha para mejorar su rendimiento que sinceramente en los últimos dos años ha ido decayendo bastante. Actualmente es jugador del Inter de Milán, vamos a repasar su mejor momento, quizá el que fue su mejor momento como fue desde el 2014 hasta el 2017, donde Alexis mostró su mejor nivel, su mejor versión en Arsenal y en la selección chilena. Sin nada más que agregar, podemos comenzar con este video. Corría el año 2014 posterior al buen mundial que había realizado Alexis con la selección, lo llevó a fichar por el Arsenal, un club importante de Inglaterra que no conseguía títulos importantes hace mucho tiempo. Se transformó rápidamente en la principal figura del equipo, anotó 25 golpes en su primera temporada, dejando muy buenas impresiones, siendo junto a Hazard el mejor jugador de la temporada de la Premier League. Al término de esta temporada Alexis jugó la Copa América 2015, donde quizá no fue tan determinante, anotó un solo gol. Pero fue, quizá fue un poco bajo, quizá fue un poco bajo en su nivel, hay que reconocerlo, pero fue fundamental la obtención del título. Anotó el gol quizá más importante, el penal de la final frente a Argentina, que le dio el título a Chile. Ya para la temporada siguiente, 2015-2016, volvió a ser la figura del Arsenal. Los números de Alexis habían bajado, no eran los mismos que la primera temporada. Tuvo un pequeño bajón, pero siguió siendo la figura del equipo, jugador importante, mostrando buena presencia. Y se llegó el turno de la Copa América Centenario. Acá Alexis Sánchez mostró también un nivel aún superior al que tenía en la Copa América anterior. Anotó 3 goles y fue conado como el mejor jugador del torneo. Y esto sí, empezó ya el alza, donde vendría su mejor temporada sin duda. 2016-2017, Alexis llegaría siendo la gran figura del Arsenal, anotó más goles que en sus temporadas anteriores, anotó un total de 30 goles. Su futuro se veía ya más fuera del Arsenal que dentro. El City de Guardiola era una de las cartas que él manejaba para partir, y ese era su destino, por lo que se veía. Lamentablemente terminó fichando por el Manchester United, un club que al principio decíamos que Alexis podía romperla ahí. Era su oportunidad, era un equipo un poco más de categoría en ese momento, aunque el United anda igual de mal que el Arsenal. Ya sabemos cuándo terminó todo, un Alexis irreconocible en el equipo de los Reds. Pero sin duda, entre esos años, Alexis estuvo en el top de los mejores jugadores del mundo. A nivel selección, la cosa era padecida. Y en la selección era determinante. Anotó goles en todos los torneos que disputó desde Colar Rojas de 2014-2017. Sin duda, este tiempo Alexis entraba en el top de los mejores jugadores delanteros del fútbol europeo y quizá del fútbol mundial. ¿Qué opinan del declive de Alexis? A mi parecer me decepciona mucho, me decepciona lo mucho que bajó su nivel, su rendimiento. Es uno de los ídolos de mi infancia, yo siempre lo he considerado un crack, y para mí seguirá siendo un crack, independiente de lo que haya pasado con su nivel. En Inter parece tener chispazos de su nivel. Se dice que Inter no haría opción de compra y el jugador debería volver a los diálogos rojos. Y si es así, yo lo llevaría a otro club. Buscaría a otro club. Como por ejemplo el auténtico de Madrid del Cholo Simeone, que siempre me ha parecido un equipo ideal para Alexis. Pero bueno, esperemos que sea de lo mejor para él. Pero este fue Alexis que maravilló toda Europa en su momento jugando en la Premier League. El mejor extranjero en la Premier League en los últimos años para mí, y para muchos también, junto a Hazard, eran los que estaban peleando siempre ese trono. Pero fue el Narsen en el fuego determinante. Podría haber sido una leyenda, pero su ambición por querer ganar más y está bien. Quiso ganar más. Lamentablemente fichó un equipo que no se lo permitió. Siempre me pregunto qué era pasado si era fichado por el City. ¿La cosa hubiera cambiado? ¿O hubiera sido igual que en el United? Son preguntas que siempre me hago. Bueno gente, va siendo la hora de que analicemos el video, el video de hoy. Espero que de tal vez les haya gustado mucho este video, ya más de recuerdo, dando una mención al gran momento que viví a Alexis Sánchez hace no mucho tiempo. No olviden comentar y darle like al video si les gustó. También suscríbes al canal para seguir aumentando de suscriptores que estamos bastante al debe en eso, estamos bajando mucho en los números. Pero espero que con esto subiera un poco más el nivel, que tal vez sea más activo. En fin, adiós mundo del fútbol. En fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao.